Nos vamos con María, María la Portuguesa En la noche de luna y clave, día llamo desde el día real Se rompa por mí, entre sus perros, una canción viene y va Que la canta María, al querer de una mía luz María en la herida y en la agonía que tiene el sol Que conoció a ese hombre en una noche de vino verde y calor Y entre palma y cantando, la fue enredando, letras tu orgullo y corazón Y en la playa de ella se ponieron locos Donde rompen las olas, besó su boca y se entregó María la Portuguesa Que haya montado el mar o se oye tocado por las paredes Donde me bebe vino amargo Porque tumba con tristeza Porque sus ojos cerrados Un amor desgraciado Por eso canta, por eso peña Vado porque me faltan mis ojos Vado porque me falta tu boca Vado porque se fue por el río Vado porque se fue por el sol Vado porque se fue por el sol Dicen que fue el tequilo de un marinero Vado porque se fue por el sol Y una noche lo mató Me encontré hablando Bailando que no se fue Y a la sombra del río Un disparo sonó Y de aquel sufrimiento La peor lamento está conmigo María la Portuguesa Que haya montado el mar o se oye tocado por las paredes De beber vino amargo Porque tumba con tristeza Porque sus ojos cerrados Un amor desgraciado Por eso canta, por eso peña Vado porque me faltan tus ojos Vado porque me falta su boca Vado porque se fue por el río Vado porque se fue por el sol 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 Vado porque se fue por el sol